Ay, qué frío el viento que corre por estos coros Ay, qué frío el viento que corre por estos coros Y en tu mano la herencia del pueblecito sueco Y en tu mano la herencia del pueblecito sueco Y por qué te llama Dolores Siento yo el dolor Siento yo el dolor Ay, siento yo el dolor Oh, morir Oh, morir